Mañana jueves 27 de octubre se llevará a cabo el tradicional concierto de Halloween de la banda departamental del Valle, bajo la dirección del maestro Miguel Santiago López, en el que a través de bandas sonoras de películas y la musicalización de mitos y leyendas de compositores universales se pondrán en escena. Tendremos un repertorio variado de compositores universales, compositores de hecho muy conocidos en el ámbito de la música sinfónica, que recrean a través de su música historias, tramas, como también tendremos algunas bandas sonoras de películas icónicas del cine. Niños y adultos se dejarán llevar por emocionantes obras musicales acompañadas de proyecciones, iluminación y otras sorpresas más. Gran concierto de Halloween de la banda departamental del Valle. Mitos, leyendas, misterio, suspenso, son muchas de las cosas que tendremos y que recrearemos a través de la música, a través de páginas universales de nuestra música occidental.